Amor, amor Otra vez mire tu rostro, otra vez soy tu voz Sin querer apareciste en otra conversación Tu ausencia alimenta mi lado al perturbación Olor, amor Es que sin ti nada es igual Pero te tengo que olvidar Es que sin ti no hay emoción Pero es mejor decir que no You rock my heart, you drop my soul And I can't stand it anymore Moving on and I am stuck And I can't stand it anymore Marcado sin quererlo he pensado en tu color Pareciera que te he visto a mi alrededor Y es que aunque siento cerca pero sin poder hablar Olor, amor De todo lo que pasamos me quedo con lo mejor Porque hoy ya somos nosotros el pasado nos marcó Pero todos mis sentidos se colapsan en pensar Si quisieras regresar Y es que sin ti nada es igual Pero te tengo que olvidar Y es que sin ti no hay emoción Pero es mejor decir que no You rock my heart, you drop my soul Y es que sin ti no hay emoción Y es que sin ti no hay emoción Moving on and I am stuck Y es que sin ti no hay emoción Y es que sin ti no hay emoción Y es que sin ti no hay emoción Es igual que no te tengo que olvidar Es que sin ti no hay emoción Pero es mejor decir que no You rock my heart, you rock my soul You can't stay anymore Moving on, I am stuck You can't stay No, I can't stay anymore You can't stay anymore